Módulo 7 Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna Enfermedades túbulo-intersticiales y nefropatías tóxicas Enfermedades del sistema urinario Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, Mayo 2020 Contenido Etiología Cuadro Clínico Complementarios Diagnóstico positivo y diferencial Tratamiento de Nefritis intersticial aguda Nefritis intersticial crónica Nefropatías tóxicas Nefritis túbulo-intersticial Definición Las nefritis intersticiales pueden ser primarias e iniciarse a nivel túbulo-intersticial o aparecer como un fenómeno secundario y extenderse desde los vasos sanguíneos, incluidos los capilares glomerulares. La lesión del compartimento túbulo-intersticial puede deberse a fenómenos de autoinmunidad, una agresión tóxica, una infección o la exposición a un fármaco. En todos los casos, sin embargo, el proceso inflamatorio tiene un componente inmunológico que provoca la liberación de citocinas tisulares, lo que atrae linfocitos T y otros monocitos, que con el tiempo transforman el epitelio tubular en fibroblastos para producir fibrosis. La nefritis túbulo-intersticial se puede dividir arbitrariamente en los tipos agudo y crónico. La forma aguda de nefritis intersticial suele tener un comienzo brusco. Cuando los fenómenos desencadenantes cesan, también lo hace la nefritis, y el filtrado glomerular tiende a normalizarse, con escasa lesión residual excepto en pacientes con enfermedad preexistente. La nefritis intersticial crónica es persistente y a lo largo del tiempo reduce el número de nefronas funcionantes al envolverlas y desestructurarlas, con fibrosis irreversible. La denominada nefropatía tóxica es similar a esta forma de nefritis. Algunas veces, las lesiones aguda y crónicas son difíciles de distinguir, ya que la destrucción túbulo-intersticial global puede suceder en cuestión de semanas. Epidemiología. La nefritis intersticial aguda aparece de manera inesperada por diversas causas en personas por lo demás sanas. Alrededor del 1% de los pacientes con hematuria y proteinuria tienen una nefritis intersticial aguda, y se observa en el 1 al 15% de las series de autopsias. En las últimas décadas, su prevalencia ha aumentado en los mayores de 65 años, quizás debido a la exposición más frecuente a medicamentos. Aunque el desarrollo de una nefritis intersticial aguda se debe en gran parte a la utilización de fármacos, otras causas relevantes son las infecciones y enfermedades idiopáticas autoinmunitarias. Las penicilinas, menos la anaficilina y la piperacilina, cefalosporinas, fármacos similares a sulfamidas y antiinflamatorios no esteroideos encabezan la lista. Los antiinflamatorios no esteroideos causan tanto nefritis intersticial aguda como nefropatía crónica por analgésicos. La diftería en niños, legionelosis, leptospirosis, histoplasmosis, tuberculosis y los virus de ADN, como el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, son agentes reconocidos de nefritis intersticial aguda. La enfermedad antimembrana basal tubular es una causa infrecuente de nefritis intersticial autoinmunitaria. Aunque la sarcoidosis o el síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis pueden manifestarse como una nefritis intersticial aguda en la biopsia, con frecuencia evolucionan rápidamente hacia enfermedad renal crónica. Tabla 122.1. Causas de nefritis intersticial aguda. Fármacos. Antibióticos penicilinas rifampicina, etambutol, sulfamidas, vancomicina, ciprofloxacino, cefalosporinas, eritromicina, trimetoprim, sulfametoxazol, aciclovir. Antiinflamatorios no esteroideos. Inhibidores de la ciclooxigenasa 2 selectivos y no selectivos. Diuréticos. Tiácidas furosemida triamtereno. Varios. Captopril, ranitidina, omeprazol, fenobarbital, difenilidantoína, valproato sódico, carbamazepina, alopurinol, interferon, interleucina 2 ácido todo transretinónico. Infecciones. Bacterias legionella, brucella, difteria, streptococcus, estafilococcus, yersinia, salmonella, estcherichia, colicampilobacter, virus, virus de Epstein, barcito, megalovirus, antivirus, virus del herpes, simple virus de la hepatitis B, otros micoplasma, riketsia, leptospira, micobacterium, tuberculosis, schistosoma, mecongitoxoplasma, clamidia. Enfermedades autoinmunitarias. Enfermedad antimembrana basal tubular, síndrome de nefritis, tubulo intersticial y uveitis, enfermedad de Kawasaki. Tabla 122-2. Causas de nefritis intersticial crónica. Enfermedades hereditarias. Mutaciones mitocondriales. Enfermedades metabólicas. Hipercalcemia, nefrocalcinosis, hiperoxaluria, hipopotasemia, hiperuricemia, cistinosis, acidemia metilmalónica. Fármacos y toxinas. Analgésicos, cadmio, clomo, alimentos vegetales para la salud, productos de herbolario, litio, ciclosporina, tacrolimus, cisplatino, metotrexato, nitrosúreas. Enfermedades autoinmunitarias. Rechazo del alo injerto renal. Granulomatosis con polivasculitis. Nefropatía tubulo intersticial relacionada con inmunoglobulina. G4 síndrome de Siuken. Lupus eritematoso sistémico. Vasculitis síndrome de nefritis. Tubulo intersticial y uveitis arcoidosis. Enfermedades hematológicas. Mieloma múltiple, cadenas ligeras, linfoma, drepanocitosis. Infecciones. Pielonefritis complicada virus de la inmunodeficiencia humana. Virus de Epstein-Barr malacoplaquia. Pielonefritis xantogranulomatosa. Nefropatía obstructiva. Tumores cálculos obstrucción del tracto de salida urinario. Reflujo vesico ureteral. Varias. Enfermedad vascular por envejecimiento. Hipertensión isquemia. Nefropatía de los Balcanes, endémica, nefritis por radiación. Todas las formas de lesión renal, con independencia del origen, progresan a enfermedad renal terminal a través de una fase terminal de nefritis intersticial crónica. Además de las glomerulonefritis, las enfermedades quísticas y la diabetes, una amplia variedad de enfermedades renales, comienzan despacio a nivel túbulo intersticial y con frecuencia no se detectan hasta fases tardías de la evolución, cuando la biopsia muestra una nefritis intersticial crónica. La nefritis intersticial crónica primaria puede estar causada por varios procesos tóxicos, metabólicos, hematológicos, obstructivos e infecciosos. La ingestión de seis o más comprimidos al día de paracetamol, ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos, solos o en combinación, durante al menos tres años conlleva un riesgo de nefropatía por analgésicos. Una anamnesis minuciosa de la exposición a fármacos o tóxicos, pruebas de imagen renales previas y los antecedentes familiares con frecuencia apuntan hacia un probable diagnóstico. Fisiopatología Con independencia del origen de la inflamación renal, los riñones no fallan hasta que se desarrollan la nefritis intersticial, la fibrosis y la atrofia tubular. La nefritis intersticial es el equivalente anatomopatológico de la progresión clínica, ya que es la vía final común hacia la lesión tisular permanente. El grado de reducción del filtrado glomerular se correlaciona con el grado de lesión intersticial. El flujo urinario se ve dificultado por la obstrucción tubular. El incremento de la resistencia vascular causa una lesión tubular progresiva y fibrosis. Una reducción neta del área transversal de los vasos peritubulares incrementa la resistencia posglomerular hasta el grado que el incremento compensador de la presión hidrostática capilar no puede normalizar por completo la filtración. La retroalimentación tubuloglomerular asume una relevancia cada vez mayor en la transición desde la glomerulonefritis aguda a la crónica cuando la autorregulación del flujo sanguíneo renal se interrumpe por la fibrosis tubulo-intersticial. La pérdida de la autorregulación por parte de la retroalimentación tubuloglomerular se debe a la ausencia o insensibilidad de la arteriola aferente. Quizá más significativo es el efecto de la presión intersticial sobre la sensibilidad del mecanismo de la retroalimentación. La atrofia tubular puede alterar el gradiente osmótico renal normal al disminuir el transporte de cloruro sódico a lo largo del túbulo proximal o de la rama gruesa ascendente del asa de Gengle. El resultado es una escasa reabsorción de agua desde el filtrado glomerular, con hipostenuria y polinuria. Este incremento de agua y solutos en el líquido tubular causa una reducción adaptativa del proceso de filtración glomerular. Se están descubriendo poco a poco dianas antigénicas que involucran el inflamasoma y el sistema inmunitario en la nefritis intersticial. Los fármacos actúan como atenos, imitan las estructuras endógenas del intersticio, alteran la regulación del sistema inmunitario o actúan según una combinación de estos mecanismos. Las bacterias, los hongos y los virus pueden infectar el riñón y causar la infiltración de células mononucleares o activar receptores de tipo TOI del epitelio tubular, que después habilitan la respuesta adaptativa inmunitaria a los fenómenos del intersticio. Las enfermedades inmunitarias, como la enfermedad antimembrana basal tubular o la nefritis intersticial espontánea, permanecen limitadas al riñón, mientras que enfermedades sistémicas se extienden a este, donde causan una nefritis intersticial crónica y persistente. Aunque la respuesta inmunitaria adaptativa es similar a la de otros tejidos, la activación de los linfocitos T tiene un papel preponderante en la nefritis intersticial. El depósito de anticuerpos, enfermedad antimembrana basal tubular, e inmunocomplejos a lo largo de la membrana basal tubular, lupus eritematoso sistémico, se observa de forma infrecuente. Los antígenos presentados por las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en los macrófagos, las células dendríticas y el epitelio tubular adyacente, en unión con las moléculas de reconocimiento asociativo, activan los mecanismos de los linfocitos TCD4-CD8. La actividad resultante de citocinas y proteasas lesiona los túbulos de las nefronas y las membranas basales, y provoca la formación de fibroblastos a nivel local mediante transición epitelio-mesenquimatosa y que éstos proliferen. El factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento fibroblástico 2 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas son especialmente activos en esta transición. Si la nefritis persiste, la fibrogénesis hace desaparecer las nefronas y causa atrofia tubular. En los estadios finales, la reacción inflamatoria sobrepasa a los factores de supervivencia, y los linfocitos y los fibroblastos desaparecen por apoptosis, lo que deja una cicatriz fibrosa celular. Se ha sospechado desde hace mucho tiempo que los virus, incluido el de Epstein-Barr, contribuyen a la nefritis intersticial crónica idiopática. Es probable que la malacoplaquia y la pielonefritis xantogranulomatosa no sean defectos de la nefrogénesis, sino más bien respuestas destructivas a la inflamación bacteriana del intersticio. Las alteraciones focales de la estructura renal pueden ser un nido para infecciones asociadas con abscesos periméfricos, del psoas o peritoneales. Los niños con reflujo vesico ureteral pueden tener episodios crónicos o repetidos de pielonefritis, pero no está claro si es más relevante el reflujo o la infección para la progresión hacia la insuficiencia renal. Tampoco existe acuerdo sobre si la pielonefritis recidivante por sí misma produce nefritis intersticial crónica en adultos. Anatomía patológica Por lo general, se afectan ambos riñones, excepto en casos unilaterales de infección, obstrucción o traumatismo. La reacción inflamatoria en la nefritis intersticial aguda está constituida sobre todo por linfocitos T y monocitos, aunque pueden estar presentes neutrófilos, células plasmáticas y osinófilos. Los linfocitos T son de un fenotipo mixto con una superioridad clara de linfocitos CD4. El proceso infiltrante se asocia a edema intersticial, que aleja los túbulos entre sí y causa la edematización de los riñones. La membrana basal tubular puede estar rota en los casos más graves, pero pocas veces se observan depósitos inmunitarios mediante inmunofluorescencia. En la nefritis intersticial crónica, el riñón adopta un aspecto irregular o contraído. Los epitelios tubulares se asientan sobre una membrana basal tubular engrosada o rota y con frecuencia están borrados frente a luces dilatadas. Los túbulos acaban por desestructurarse y aparecer atróficos. El término crónico es relativo, debido a que los cambios fibrosos pueden observarse después de 7 a 10 días de inflamación mantenida. Los glomérulos normales en una nefritis intersticial primaria acaban rodeados por fibrosis periglomerular y después sufren una esclerosis segmentaria o global. El engrosamiento vascular crónico y los cambios glomérulares están presentes en los estadios avanzados de la enfermedad, por lo que determinar desde el punto de vista anatomopatológico cuál es la causa primaria puede ser difícil en algunas muestras de biopsia. La esclerosis glomérular progresiva también se produce con el envejecimiento y debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los hallazgos de la biopsia. La formación de granulomas es una tercera categoría histopatológica que puede observarse tanto en la nefritis intersticial aguda como crónica. En la nefritis intersticial granulomatosa aguda, los granulomas se encuentran dispersos y son no necróticos, con células gigantes infrecuentes. Los granulomas en la nefritis intersticial crónica contienen abundantes células gigantes y los causados por tuberculosis pueden necrosarse. Los fármacos son una causa frecuente de esta lesión en el contexto agudo y se ha descrito que la mayoría de los fármacos asociados a nefritis intersticial aguda provocan la formación de granulomas. En ausencia de exposición a fármacos, debería tenerse en cuenta la posibilidad de una sarcoidosis, granulomatosis de Wegener con polivascularitis, histoplasmosis o tuberculosis, dependiendo del contexto, cuando existan numerosos granulomas. Los granulomas renales observados en la granulomatosis con polivascularitis casi siempre se acompañan de patología glomerular y vascular. Nefritis intersticial aguda Manifestaciones clínicas La mayoría de los pacientes presentan un aumento asintomático de la concentración de creatinina sérica o anomalías en el análisis de orina, y se debe sospechar una nefritis intersticial aguda en cualquier paciente con una disminución brusca e inexplicada de la función renal. Debido a que la lesión suele ser asintomática, los pacientes pueden tener una insuficiencia renal marcada en la presentación inicial. También puede haber síntomas inespecíficos, como letargo o debilidad, y muchos presentan fiebre y oliguria debido a una lesión renal grave. Varias características pueden distinguir la nefritis intersticial aguda de la necrosis tubular aguda o la glomerulonefritis. La fiebre y el dolor ocasional en el flanco sobre los riñones aparecen en infecciones o en la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos. El dolor lumbar, en ocasiones unilateral, se debe a distensión de la cápsula renal. Las reacciones alérgicas se asocian a un exantema maculopapular, fiebre y eosinofilia, pero la triada completa se observa en menos del 33% de los pacientes, y tales signos son infrecuentes cuando los antiinflamatorios no esteroideos causan nefritis intersticial aguda. Estos signos y síntomas de las reacciones farmacológicas se han recogido y considerado en el síndrome Dress, drog rash o exantema farmacológico, eosinofilia y síntomas sistémicos, que se asocia a nefritis intersticial en hasta el 40% de los pacientes con exposición permanente a ciertos fármacos. La evolución de la insuficiencia renal en la nefritis intersticial aguda se desarrolla en varios días o semanas y sigue la cinética de la respuesta inmunitaria primaria. No obstante, la insuficiencia renal puede ser brusca, sobre todo en pacientes previamente expuestos al agente causal. De forma excepcional, la evolución puede ser prolongada, con reducción del filtrado glomerular a lo largo de meses si no se diagnostica el cuadro. Esta evolución prolongada es más frecuente en la nefritis intersticial inducida por diuréticos. El comienzo de la nefritis inducida por fármacos oscila de días a semanas después del inicio del tratamiento y es infrecuente que haya antecedentes de alergia. El contexto clásico para una reacción a fármacos es un paciente febril con un proceso infeccioso en el que la fiebre remite mientras se encuentra en tratamiento con antibióticos, con reaparición de la fiebre varios días después. Diagnóstico. El sedimento es especialmente útil. En la mayoría de los casos, se observa una proteinuria leve o moderada y hematuria, con casos infrecuentes de hematuria macroscópica. El sedimento muestra por lo general eritrocitos y leucocitos, y los cilindros leucocíticos son frecuentes. Por el contrario, los cilindros eritrocíticos sugieren un diagnóstico glomerular. El hallazgo de eosinoflos en la orina apoya el diagnóstico de nefritis intersticial alérgica, pero el valor predictivo positivo es bajo, incluso con más del 5% de eosinoflos en la orina, y la ausencia de eosinofluria no excluye el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Tabla 122-3. Manifestaciones clínicas típicas de la nefritis intersticial aguda. Antecedentes de hipersensibilidad a fármacos o infección reciente e ingesta de antibióticos. Inicio súbito de fiebre con una duración de días o semanas grados variables de hipertensión elevación de la creatinina con una excreción fraccionada de sodio mayor que 1. Necrosis tubular aguda o glomerulonefritis no esperada riñón de tamaño normal o aumentado hematuría con proteinuria leve, menor que un gramo, presencia de cilindros leucocíticos y leucocitos en el sedimento de orina. Raras veces eosinófilos. Tabla 122-4. Criterios para considerar una biopsia renal en el diagnóstico de nefritis. El contexto, la anamnesis o los hallazgos clínicos no apoyan un diagnóstico de necrosis tubular aguda ni de depresión de volumen. El contexto clínico justifica un diagnóstico histológico para determinar el tipo de lesión, la extensión de la afectación o el grado de fibrosis. El paciente está lo suficientemente estable para someterse a una biopsia y recibir fármacos inmunodepresores. Los médicos creen que la elección del tratamiento o sudoración está determinada en parte por el tipo de lesión tisular. La elevación de la concentración de creatinina sérica suele ser la primera anomalía de laboratorio de insuficiencia renal. La creatinina sérica normal de 0,6 a 1,3 miligramos por decilitro varía con la masa muscular, la edad y el sexo. El diagnóstico precoz de una nefritis intersticial aguda requiere un alto grado de sospecha clínica, ya que el nivel de creatinina sérica puede estar sólo levemente elevado incluso después de que los riñones pierdan la mitad de su función. La magnitud de la proteinuria en la nefritis intersticial aguda es casi siempre menor de 3 gramos cada 24 horas y suele ser menor de 1 gramos cada 24 horas. La proteinuria en rango nefrótico no se observa a menos que exista una lesión glomerular coexistente, como una lesión de cambios mínimos, o después de la exposición a antiinflamatorios no esteroideos. Muchos pacientes con nefritis intersticial aguda también tienen una excreción fraccionada de sodio mayor que 1, aunque en ocasiones están oligúricos. Las pruebas de imagen tienen escasa utilidad diagnóstica. En la nefritis intersticial aguda, el riñón suele presentar un tamaño normal o ligeramente aumentado en las imágenes ecografcas o de tomografía computarizada. Un incremento de la ecogenicidad cortical puede correlacionarse con infiltrados intersticiales difusos en la biopsia renal. La gamografía con galio no es especialmente útil debido a que otros procesos renales pueden causar captación de galio, como la glomerulonefritis de cambios mínimos, la necrosis cortical y la necrosis tubular aguda. Además, una nefritis intersticial aguda puede hallarse en la biopsia de pacientes con una gamografía normal. Diagnóstico diferencial. En ocasiones, es difícil distinguir entre una necrosis tubular aguda no oligúrica, una nefritis intersticial aguda y una glomerulonefritis sin una biopsia. La exposición a fármacos, especialmente antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos, es la responsable de la mayor parte de los casos de nefritis intersticial aguda, seguida por las infecciones y las enfermedades autoinmunitarias. Los defectos tubulares selectivos y los síndromes tubulares, como el síndrome de zancón y adquirido proximal o una acidosis tubular renal distal, pueden observarse en la nefritis intersticial subaguda o crónica, pero van en contra de una nefritis intersticial aguda. Biopsia. Por último, el diagnóstico sólo puede establecerse con certeza mediante biopsia renal, que confirma y valora la extensión de la inflamación intersticial aguda. Se debería realizar una biopsia en pacientes con insuficiencia renal aguda que tengan signos o síntomas sugerentes de un proceso intersticial y en quienes la uremia prerrenal y una necrosis tubular aguda evidente no puedan descartarse con fundamentos clínicos. En la nefritis intersticial aguda primaria, la biopsia muestra células inflamatorias, que suelen respetar los glomérulos hasta el final de la evolución. Las lesiones que reducen la función renal a menudo son difusas, pero la lesión intersticial inducida por fármacos suele ser parcheada, comenzando en la profundidad de la corteza antes de extenderse. Tratamiento. La biopsia es esencial para confirmar la nefritis intersticial aguda, ya que la fibrosis intersticial crónica pocas veces responde a un tratamiento agresivo. La principal medida en la nefritis intersticial aguda es eliminar el fármaco inductor o tratar la infección. El cambio por derivados diferentes de un fármaco sospechoso no es adecuado. Al mismo tiempo, o si la concentración de creatinina sérica no desciende después de unos pocos días, se pueden administrar corticoides a diario, prednisona, 0,75 a 1 mg por kg vía oral, durante alrededor de una semana. Si no hubiera mejoría, puede añadirse ciclofosfamida, 1 a 2 mg por kg por día, vía oral, durante varias semanas más. En los pacientes que responden, la ciclofosfamida puede permitir evitar los corticoides, sobre todo en caso de sarcoidosis persistente. Es esencial no mantener la inmunodepresión en dosis elevadas si no hay ningún signo de beneficio, ya que los fármacos inmunodepresores en pacientes con uremia pueden dar lugar a infecciones graves e incluso al fallecimiento. Es mejor reservar estos fármacos para su utilización en el trasplante renal si la enfermedad primaria no responde. Figura 122-1. Nefritis túbulo intersticial en la biopsia. A. La nefritis intersticial aguda puede ser más agresiva cuando el intersticio está lleno de células mononucleares y células gigantes que destruyen casi todos los túbulos de las nefronas, hematoxilina e osina. B. La nefritis intersticial crónica es un proceso más lento, con un depósito considerable de colágeno, color azul, tricrónico, desaparición de los túbulos y presencia de fibroblastos en el espacio intersticial ensanchado por la fibrosis. Figura 122-2. Cambios renales en la nefropatía por analgésicos observados mediante tomografía computarizada. La tomografía computarizada muestra cambios estructurales, con reducción del volumen, nodularidad y calcificaciones. Pronóstico. El pronóstico de la nefritis intersticial aguda es bueno si se diagnostica en una etapa temprana, cuando la fibrosis es mínima. En series observacionales no aleatorizadas, los pacientes tratados con esteroides tienden a evolucionar algo mejor. La retirada precoz de los agentes agresores o el tratamiento rápido con antibióticos o fármacos inmunodepresores puede ser nefroprotector. Nefritis intersticial crónica. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con nefritis intersticial crónica primaria suelen tener una elevación de la concentración de creatinina sérica, así como signos y síntomas de insuficiencia renal, como hematuria, hipostenuria, nicturía, astenia y náuseas. El análisis de orina muestra una densidad fija de alrededor de 1010, glucosuria ocasional y proteinuria en rango no nefrótico, a menudo menor que un gelitro, con cilindros eritrocítico, leucocíticos y granulosos. En ocasiones se observa piuria y urocultivos positivos para bacterias, y puede haber grados variables de acidosis metabólica e hiperfosfatemía. La acidosis tubular es frecuente antes de que el filtrado glomerular descienda por debajo de 25 a 30 ml por minuto. La anemia suele ser desproporcionada para el grado de insuficiencia renal. El síndrome de Fanconi adquirido puede observarse en pacientes con un nivel de creatinina sérica menor de 2,5 mg por decilitro en el contexto de exposición a fármacos, mieloma, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, exposición a plomo y nefropatía por productos de herbolario. Diagnóstico. Es fundamental obtener una anamnesis dietética detallada. Al igual que para cualquier paciente con signos de insuficiencia renal, la evaluación consta de pruebas de laboratorio para determinar las posibles causas y la gravedad, como la determinación de la función renal, concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en sangre, así como concentración de electrólitos séricos, calcio, fosfato, ácido úrico y albúmina. El análisis de orina muestra una densidad fija de alrededor de 1010, glucosuria ocasional y proteinuria, con frecuencia menor que un gramo litro, así como eritrocitos, leucocitos y cilindros granulosos. Dependiendo del contexto clínico, la búsqueda de causas específicas puede incluir la electrofóresis de proteínas séricas y urinarias, hemocultivos, y pruebas serológicas para enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, concentración de crioglobulinas, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y concentración de anticuerpos antimembrana basal glomerular, o infección viral, sobre todo después de un trasplante renal. En la nefritis intersticial crónica o subaguda, pueden observarse ocasionalmente algunas alteraciones y síndromes tubulares, como el síndrome de Fanconi adquirido proximal, bicarbonaturia con dióxido de carbono en plasma menor que 20 miliequivalentes por litro, aminoaciduría, pérdidas de fosfato, uricosuria y glucosuria, o la acidosis tubular renal distal tipo 1, pH urinario mayor que 5,6, dióxido de carbono en plasma menor que 20 miliequivalentes por litro, con potasio bajo o alto. Los pacientes con síndrome de Fanconi, en especial, presentan alteraciones del epitelio del túbulo proximal que afectan de forma variable a la función de los transportadores en la zona de lesión. Estos defectos tubulares se ven clásicamente, en ocasiones, en el mieloma de cadenas ligeras, la cistinosis, el síndrome de Low, el síndrome nefritis tubulo intersticial y uveitis, la cirrosis biliar o tras la exposición a algunos fármacos, como tenofovir o ifosfamida. Los pacientes con síndrome de Fanconi desarrollan rápidamente orina alcalina, pH mayor que 7,5, y aumento de la excreción fraccionaria de bicarbonato urinario cuando el bicarbonato sérico se eleva por encima de 20 miliequivalentes por litro con una infusión intravenosa. Las imágenes clásicas de la nefropatía por analgésicos en la tomografía computarizada son bastante específicas, con una reducción del tamaño global del riñón, cicatrices atróficas y un contorno cortical irregular, acompañado en ocasiones de necrosis papilar. En la biopsia, la nefritis intersticial crónica se manifiesta por un infiltrado celular que acaba sustituyéndose por fibrosis tubulo intersticial. Los infiltrados de linfocitos y de escasos neutrófilos son dispersos y menos abundantes que en la nefritis intersticial aguda. Causas específicas Analgésicos El paracetamol, el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos o los ojuntos son una fuente de metabolitos tóxicos y pueden inducir isquemia medular y necrosis papilar, en ocasiones con calcificación de la papila. La probabilidad de nefropatía por analgésicos provocada por la ingesta de paracetamol solo es mucho menor que con los demás. Los tumores malignos uroteliales también son más frecuentes en este grupo de pacientes. Nefropatía por ácido aristológico El ácido aristológico se ha implicado como causa de la nefropatía de los Balcanes y la denominada nefropatía por hierbas chinas. Cada vez más personas toman vitaminas y preparados con plantas medicinales compradas en parafarmacias y herbolarios y algunos de estos remedios contienen plantas que producen nefritis intersticial crónica. Los pacientes que están a dieta usan a menudo estos remedios y se ven por primera vez cuando tienen ya la enfermedad en un estadio avanzado, lo que incrementa el riesgo de neoplasias uroteliales. Nefropatía túbulo intersticial por el virus de la inmunodeficiencia humana La nefropatía de predominio túbulo intersticial representa alrededor del 25% de las lesiones renales halladas en las biopsias de pacientes infectados por el VIH. Las biopsias muestran dos tipos de afectación. Tubulopatía o nefritis intersticial. En la tubulopatía, la lesión afecta al túbulo proximal. El 80% de los casos se deben a exposición a fármacos, sobre todo tenofovir, y en torno al 30% mejoran con el tiempo. Los pacientes con nefritis túbulo intersticial presentan un infiltrado mononuclear y cargas virales más persistentes, pero sólo entre un 50 y un 60% se recuperan. Síndrome de nefritis túbulo intersticial y uveitis. El síndrome de nefritis túbulo intersticial y uveitis, que puede aparecer a cualquier edad pero es más frecuente en mujeres jóvenes y niños, puede ser idiopático, genético o debido a una exposición farmacológica. Los signos de nefritis intersticial de comienzo agudo pero que puede evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica vienen precedidos por una panubeitis anterior unilateral o bilateral. Si la función renal no está muy alterada, el síndrome de zancón y concomitante puede sugerir una afectación del túbulo proximal. Aunque no hay estudios comparativos, el tratamiento con dosis variables de metilprednisolona, seguida de prednisona oral, puede ser útil en algunos pacientes. También se han empleado pautas de duración variable de inmunodepresión complementaria o con el fin de reducir la dosis de esteroides, con micofenolato de mofetilo o ciclofosfamida. Enfermedad vascular. La isquemia renal crónica debida a una enfermedad vascular puede causar nefritis intersticial, nefroesclerosis y fibrosis, que son las lesiones renales clásicas de la hipertensión no tratada. Se observa una lesión similar con el envejecimiento, la diabetes, la drepanocitosis y la nefritis por radiación. Esta lesión túbulo-intersticial derivada de las enfermedades vasculares es bastante diferente de la necrosis agresiva observada con las vasculitis agudas. En pacientes que toman inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina o el tacrolimus, la isquemia renal por vasoconstricción puede causar fibrosis intersticial, que a veces es difícil de distinguir del rechazo crónico del alo injerto. Nefritis túbulo-intersticial relacionada con inmunoglobulina G4 La nefritis túbulo-intersticial relacionada con inmunoglobulina G4 es un síndrome sistémico relativamente nuevo que se expresa en el riñón en forma de masas inflamatorias que contienen células plasmáticas e infiltrados intersticiales de células mononucleares. Los pacientes pueden presentar lesiones en otros órganos, como hígado, páncreas, tiroides y miocardio. Se pueden encontrar eosinofilia y concentraciones bajas de complemento. Las concentraciones séricas de IgG4 y las células plasmáticas tisulares están aumentadas, pero no está claro si los anticuerpos IgG4 son un biomarcador o son causales. Las lesiones renales responden en muchos pacientes muy bien al tratamiento con corticoides. La IgG4 se asocia también, por otro lado, a la nefropatía membranosa y a la proteinuria de rango nefrótico. Obstrucción La obstrucción urinaria significativa debido a la oclusión de ambos uréteres por tumores vesicales, carcinoma de cérvix, válvulas uretrales u obstrucción del tracto de salida vesical es una causa significativa de nefritis intersticial crónica. La obstrucción completa o parcial del tracto urinario se acompaña de un descenso de la filtración glomerular y de alteraciones tubulares clásicas, como una disminución de la reabsorción de solutos, un empeoramiento de la excreción de hidrógeno y potasio y un defecto medular de concentración resistente a la vasopresina. La obstrucción se asocia con un descenso del filtrado glomerular debido a una reducción del flujo plasmático y de la presión hidrostática asociada a la liberación de angiotensina 2, leucotrienos y óxido nítrico, proceso que provoca la infiltración de células mononucleares. Varios factores de crecimiento, como el factor de transformación del crecimiento B, liberados por las células infiltrantes, pueden contribuir a la fibrosis intersticial glomerular. La obstrucción es más común en varones que en mujeres y forma parte de la evaluación rutinaria de la insuficiencia renal mediante ecografía. Casi todos los riñones obstruidos se acaban infectando si la obstrucción no se remedia. Hipercalcemia. La hipercalcemia puede disminuir la filtración glomerular debido a vasoconstricción renal, un descenso del coeficiente de ultrafiltración glomerular y deplesión de volumen como resultado de un defecto de concentración resistente a la vasopresina asociado a nefocalcinosis y depósito de calcio alrededor de las membranas basales de los túbulos distales y los tubos colectores. De forma secundaria, este depósito provoca la infiltración de células mononucleares y la muerte tubular. La nefocalcinosis también se produce en enfermedades normocalcémicas que cursan con aumento de la absorción intestinal de calcio, sarcoidosis, intoxicación por vitamina D, procesos osteolíticos, neoplasias o mieloma múltiple o en la acidosis tubular renal distal clásica. Mieloma. La insuficiencia renal crónica del mieloma múltiple está causada por varios mecanismos, como la nefropatía por cilindros, riñón del mieloma, la depresión coexistente de volumen, hipercalcemia, nefrocalcinosis y la nefropatía por ácido úrico. En los segmentos distales atróficos y dilatados de la nefrona, que están rodeados por células gigantes multinucleadas e infiltrados intersticiales, se forman cilindros proteináceos, que suelen contener tanto proteína de Temchorsfall como cadenas ligeras patológicas. A menudo existen infiltrados intersticiales de células plasmáticas y mononucleares, calcificaciones en el intersticio y depósitos de amiloide en los vasos y los glomérulos. Las cadenas ligeras son nefrotóxicas por lesión directa de las células tubulares o por obstrucción intrarrenal debida a la formación de cilindros. En el contexto de un exceso de producción de cadenas ligeras, la capacidad de reabsorción del túbulo proximal se ve sobrepasada, lo que motiva su excreción urinaria como proteínas de Benzellons. La elevación de la presión intratubular justifica en parte el descenso de la filtración glomerular en la nefropatía por cilindros experimental. Toxicidad por plomo. Los análisis epidemiológicos respaldan la asociación entre el exceso de la carga de plomo y la insuficiencia renal crónica. Los niveles sanguíneos de plomo reflejan sólo una exposición reciente, pero no crónica, y pueden ser normales en pacientes con una carga de plomo significativa. El plomo se deposita de forma preferente en el túbulo proximal, y la presencia de inclusiones nucleares dentro de las células tubulares proximales es característica de la nefropatía por plomo. La ingestión de licor de luz de luna, con su alto contenido en plomo, puede ser un dato relevante para el diagnóstico. En adultos, la nefropatía por plomo produce nefritis intersticial crónica, fibrosis y nefroesclerosis. La disfunción tubular proximal puede producir defectos tubulares aislados o un síndrome de zancón incompleto. Los pacientes con frecuencia presentan episodios recidivantes de gota y pueden tener hiperuricemia e hipertensión. Algunos laboratorios pueden medir la enzima ácido delta-aminolebulínico deshidratasa, que se inhibe por el plomo. Aunque los estudios con quelantes pueden confirmar la carga de plomo, esta prueba es difícil de realizar en pacientes con insuficiencia renal. Las mediciones de fluorescencia con rayos X de los depósitos de plomo en el esqueleto in vivo se correlacionan bien con las pruebas de quelación con ácido etilendiaminotetraacético y tienen la ventaja de ser rápidas y no invasivas. Toxicidad por cadmio. La nefropatía por cadmio se observa en regiones donde la contaminación por fundiciones provoca una exposición prolongada de bajo nivel. El cadmio se une a la metarotioneína y las células tubulares proximales captan estos complejos. El hígado y el riñón son los dos órganos principales en los que se acumula el cadmio. Su semivida en el cuerpo es mayor de 10 años. Al igual que los niveles de plomo, los niveles sanguíneos de cadmio descienden después de una exposición aguda debido a un depósito tisular extenso. Una vez que se excede el umbral de depósito renal, el exceso de cadmio se excreta por la orina. La intoxicación por cadmio provoca una disfunción tubular proximal irreversible, hipercalciuria, nefrolitiasis y enfermedad metabólica ósea con dolor, denominada en Japón enfermedad el AIAI. Hiperuricemia. La hiperuricemia, sobre todo en las enfermedades mieloproliferativas tratadas de forma aguda, puede causar insuficiencia renal aguda. Muchos pacientes con insuficiencia renal crónica tienen niveles ericos de ácido úrico superiores a 10 mg por decilitro, atribuibles a una menor filtración glomerular y a los efectos de los diuréticos. Sin embargo, la mayoría de los estudios no han demostrado una asociación independiente de la hiperuricemia con la enfermedad intersticial crónica que no se puede atribuir a hipertensión, enfermedad vascular, cálculos o envejecimiento. Tratamiento. La nefritis intersticial crónica tiende a progresar despacio. Los factores inductores como la obstrucción, infección, fármacos o toxinas deberían eliminarse siempre que sea posible. El tratamiento es similar al de otras causas de insuficiencia renal crónica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina 2 se usan de forma precoz para frenar la progresión de la enfermedad, con un objetivo de presión arterial sistólica de 140 mm de mercurio o menos, excepto cuando la hiperpotasemia limita su uso. El tratamiento de la acidosis debe ser precoz, con bicarbonato sódico, comenzando con 600 mg vía oral 3 veces al día. La anemia se trata con fármacos estimuladores de la eritropoiesis, por ejemplo, darbepuetina a 0,45 mg por kg por semana para mantener una concentración de hemoglobina de 10 a 12 gramos por decilitro, la hiperfosfatemia con quelantes de fosfato orales y el hiperparatiroidismo con calcitriol, comenzando con 0,25 mg por día, lo que puede mejorar el estado funcional y proteger contra la pérdida ósea. No existe un papel claro para los fármacos inmunodepresores en el tratamiento de la nefritis intersticial crónica, excepto quizás en la sarcoidosis inicial. Para ciertas causas concretas de nefritis intersticial crónica, se requieren estrategias terapéuticas específicas. En la nefropatía por analgésicos, la suspensión de los analgésicos puede ayudar a reducir la progresión. En la hipercalcemia, el tratamiento se dirige a la enfermedad primaria, reducción de la concentración sérica de calcio cuando sea apropiado y corrección de las alteraciones acidobásicas. El tratamiento adecuado cuando se sospecha una nefropatía por cilindros del mieloma múltiple consiste en quimioterapia para disminuir el exceso de producción de cadenas ligeras, el tratamiento de la hipercalcemia, la alcalinización de la orina con la adición de bicarbonato a líquidos hipotónicos y evitar los contrastes radiológicos, que pueden aumentar la nefrotoxicidad de las cadenas ligeras. Los diuréticos de ASA deberían utilizarse con precaución, sobre todo en la situación de depresión de volumen. El ácido etilendiaminotetraacético se recomienda como tratamiento de quelación para la toxicidad por plomo. El objetivo de la quelación es normalizar la prueba de movilización con ácido etilendiaminotetraacético. En algunos pacientes, esto puede detener o revertir la progresión de la insuficiencia renal. Pronóstico. El pronóstico de la nefritis intersticial crónica es muy variable y depende de la enfermedad subyacente y de las enfermedades asociadas, como la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus, cuya frecuencia aumenta en estos pacientes con el tiempo.